A través de un nuevo método teatral por el cual se aprende español, alrededor de unos 60 jóvenes extranjeros tutelados por la ciudad autónoma han participado en este curso impartido por la Asociación Nana y financiado por el área del menor. Es sacar de la estigmatización precisamente a estos menores, a estas chicas y a estos chicos a través del arma comunicativa que es la lengua española a través del arte. Lo bonito es que tenemos un grupo artístico en el que nos centramos en la danza, el teatro y la música y otro grupo que nos centramos en la enseñanza del español, por supuesto, a través de todos los tópicos que se enseñan en el aprendizaje de una lengua, pero a través de las técnicas teatrales. Cuatro de los participantes se pusieron delante de sus compañeros y fueron relatando algunos de los hechos más duros que han vivido, desde tener que identificar el cadáver de un familiar fallecido o las dificultades que encuentran en la ruta migratoria hasta Mililla. Después, uno a uno, fueron recibiendo un certificado de participación y algunos de ellos incluso un currículum vitae de manos del viceconsejero.